de la Virgen del Rosario, que está ubicada dentro de la Iglesia Santo Domingo en la zona 1. Ya se ha emitido un comunicado y queremos compartir con ustedes esta información. Este comunicado lo emitió Monseñor Raúl Antonio Martínez Párez, quien es administrador apostólico de Santiago de Guatemala. Pues él en este comunicado dice al pueblo católico de Guatemala hace saber lo siguiente, que a petición de la comunidad de frailes dominicos de la Basílica de Nuestra Señora del Rosario, Parroquia Santo Domingo de Guzmán, los técnicos del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales Muebles realizaron una evaluación y posteriormente emitieron un informe técnico sobre algunos problemas tanto a nivel estructural como de encarnado de la imagen de Nuestra Señora del Rosario de Bicha Basílica. Y como resultado, desde dicho informe técnico, las autoridades de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural, pues ofrecieron realizar el proceso de conservación y restauración de la imagen de la Virgen y todos sus enseres que necesitan. Pues siendo una imagen hecha para la veneración en un altar, deben tomarse las medidas necesarias para no movilizarla más de lo estrictamente necesario. Siendo tan necesario este proceso y después de haber hecho todas las consultas, nos dice Monseñor en este comunicado de prensa que le parecieron necesarias estos arreglos y que se ha decidido autorizar el traslado de la imagen de Nuestra Señora del Rosario y todos sus enseres a las instalaciones del Departamento del IDAE y a la brevedad posible para ser sometidos ya al proceso de conservación y restauración sugerido. Estoy consciente que este proceso de salvaguardar, pues será de suma importancia tanto para la gran devoción que le profesa a la Santísima Virgen del Rosario, patrona de la República de Guatemala, como por su trascendencia histórica y relevancia artística fundamental dentro del patrimonio cultural de la Nación. Por lo cual, Monseñor está solicitando por medio de este comunicado a toda la comunidad católica del país que se unan en oración y por el éxito de este proyecto, la consolidación y también restauración de la patrona de nuestra Nación y que cualquier aporte económico que la comunidad católica pueda brindar lo puede realizar para este proyecto y debe ser entregado únicamente al Arzobispado de Santiago de Guatemala, en donde se emitirá el recibo correspondiente. Esta es información oficial que se ha emitido, así es que si usted quiere apoyar para la restauración de la imagen de la Virgen del Rosario, pues lo puede hacer y recuerde que ese aporte económico lo puede realizar únicamente en entregarlo en el Arzobispado de Santiago de Guatemala y allí se le dará el recibo correspondiente de pago. Pues esto es parte de la Administración Apostólica de Santiago de Guatemala, que están informando oficialmente acerca de la restauración de una imagen que no solo es histórica, sino es patrimonio de nuestra Nación.